¡Hola entrenadores Pokémon! Bienvenidos a un nuevo video Si entrenadores, bueno, por fin, por fin y por fin ya me han traído el juego respectivo de Pokémon Ultra Sol ¿No? Este, se ve bonito, se ve excelente, ¿no? Este, ojo, no lo reclamé el día del estreno Porque estaba muy ocupado, estaba haciendo pues muchos otros videos Y bueno, pues ya, ya, ya llegó el momento de abrirlos Sé que la fecha tampoco no corresponde a la fecha de lanzamiento, ¿no? Pero algo es algo y ahorita voy a ponerme al día con el juego y voy a, y voy a, y voy a pasarlo con todas las de la ley Así que bueno, el, el, el juego está sellado, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, no sé Y bueno, pues a ver, te viene también sobre lo que es pues, eh, sobre los descubrimientos Te viene también sobre los nuevos Ultra Entes, el nuevo Ultra Ente que es el Poipole Creo que se llama, eh, luego el Lycan Rock en su forma crepuscular Ahí está el recorrido, el recorrido, no me acuerdo como se llama Que ya, que ya se sabía que se puede encontrar Shiny de manera más fácil No hay, bueno, muchas otras cosas más Ok, bueno, vamos a pasar a abrirlo Vamos a ver acá Ahí está Listo Y ahí está, perfecto Ahí está, ahora sí, lo abrimos Y como vemos, pues viene con su manual Antes, antes venía con un manual muy bonito Pero ahorita ya no No, ahí están los manuales Y bueno, pues ahí está nuestro queridísimo juego, ¿ok? Nuestro juego de Pokémon Ultra Sol ¿No? Perfecto Perfecto Ahora sí, la prueba de fuego Vamos a probarlo Bueno, a ver si lo vamos a probar acá En nuestra consola No, ahí está el cartucho ya insertado Si no me creen, aquí está Ahí está Ahí está el cartucho Ok Ups Ahí está el cartucho Ahora sí, vamos a insertarlo Ahí está el juego Ahora sí, vamos pues respectivamente a abrirlo Ahí está Como ven, pues está cargando los datos Y listo, pues para que la partida sea comenzada ¿Ok? Me dice español, inglés, francés ¿No? Todo eso para ponerlo ¿No? Así que bueno, pues yo voy a comenzar el juego ahorita ¿No? Espero que les haya gustado el video Del unboxing de este Pokémon Ultra Sol ¿No? Así que pues la primera vez que vean un video Ya es ya para hacer pues la serie en el canal Así que muchas gracias a todos Y ya saben pues Nos vemos en el siguiente video